¿Qué tal mis amigos? Somos La Voz de Tierra Caliente, soy su amigo el Guache Mayor y los invito a que escuchen La Voz de Tierra Caliente Radio. ¿Qué es La Voz de Tierra Caliente Radio? Obvio, Guache. Es una estación de radio 100% calentada por internet que tú puedes bajar la aplicación en App Store o en Google Play, que se llama Play Store. Puedes bajarla totalmente gratis y escuchar la mejor música de Tierra Caliente, mis amigos. Escucha mi programa de lunes a viernes de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora de California. Y disfruta de la mejor música calentana. Esos cochos, esos guaches burreros, toda la gente bonita del Estado de México, de Michoacán y de Guerrero, tienen que escuchar La Voz de Tierra Caliente.com. Los invito, bajen la aplicación, please, apoyen la música calentana, mis amigos, porque acuérdense, la música calentana a otras radios no las quieren tocar, así es que vamos a darle nosotros con nuestras radios, las radios calentanas. Y una de ellas es La Voz de Tierra Caliente.com. Baja la aplicación, ¿cómo nos encuentras? Pongan ahí ese celular, celular, La Voz de Tierra Caliente.com o La Voz de Tierra Caliente y bajen la aplicación. Y ya saben, pura música calentana, mis amigos. Su amigo, el guache mayor, los invita a que nos hagan el favor de escucharnos por ahí todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, el show del guache mayor, ¿en dónde? En La Voz de Tierra Caliente.